Hola, en este primer vídeo vamos a ver cómo preparar el entorno de desarrollo para poder programar aplicaciones de Movilizer y lanzarlas a la nube y que se descarguen al dispositivo y podamos ejecutarlas desde el cliente de Movilizer. Para programar las aplicaciones podemos usar distintos métodos. Podríamos usar Eclipse con el plugin de Movilizer, que es lo que vamos a hacer. Podríamos usar lenguaje de programación Java o .NET importando el WSDL. Podríamos usar el plugin, bueno, el conector de Movilizer instalado en una instancia de SAP y programar las Movlets con Ava. Podríamos usar muchas formas distintas. Vamos a ir a la más fácil, que para aprender es lo mejor, obviamente. Entonces necesitamos descargar Eclipse. Ya lo tengo descargado, pero simplemente pues habría que ir a la página de Eclipse. Descargar, podemos descargar esta versión o yo en lo personal prefiero darle aquí, porque si le das aquí se bajará la versión instalable. A mí me gusta más que sea portable. Entonces yo suelo usar esta de aquí en versión de 64 bits. Y como digo, esta es sin necesidad de instalación. Una vez descargada, hay que ejecutarla. Eclipse.exe. La primera vez siempre tardará un poquillo más de arrancar. Y cuando arranque, pues hay que instalar el plugin de Eclipse. O sea, de Eclipse de Movilizer. El plugin de Movilizer hay que obtenerlo desde la documentación de Movilizer. Esta documentación es privada. Entonces, una vez autenticado con las credenciales que tengamos, pues podremos ver la documentación. Y lo que nos interesa, bueno, ya incluso me lo sugiere porque lo he consultado hace poco. Pero si ponemos aquí Eclipse, pues nos dice que el plugin de Eclipse, de Movilizer para Eclipse, la versión 2.6, la versión 2.2, etc. Procuraremos siempre coger la versión más reciente de la documentación porque varía respecto a las versiones anteriores. Entonces, en concreto, aquí las explicaciones son las mismas, pero la URL de descarga del plugin es distinta porque han ido sacando distintas versiones para la versión de Eclipse. Esta en concreto es para Eclipse Neon o posteriores. Necesitaremos copiar esta dirección para usarla después. Entonces, ahora en Eclipse me ha preguntado cuál es mi espacio de trabajo. Le voy a decir simplemente así, para que cree la carpeta al mismo nivel que el ejecutable. Para las pruebas es lo idóneo para no complicarnos. O podríamos haberle dicho que la guardara en mis documentos. Bueno, eso cada cual que la ponga donde prefiera. Bueno, como digo, cuando arranque, aquí está. Vale. A ver. Habrá que decirle que instale un nuevo plugin. Entonces, esto se hace en Ayuda, Instalar nuevo software. Le decimos Añadir. Aquí le decimos que es plugin de Movilizer o Movilizer a secas. Y el enlace que hemos copiado previamente de la documentación. Añadir. Y nos va a decir que ha encontrado en esta dirección, en este repositorio de plugins, que ha encontrado dos. El Movilizer Eclipse y el Movilizer Application Framework. Este sirve para programar Movilizer en XML. Bueno, de hecho lo pone aquí. Y este segundo nos permite el desarrollo de scripts en MAP usando el lenguaje de programación Groovy. Entonces, ahora vamos a usar solo este, pero vamos a instalar todo para el futuro ya tenerlo todo instalado. Esto puede tardar un poquillo en descargarse. A ver cuánto le cuesta. Y cuando se descargue, pues nos dirá que aceptemos el acuerdo de licencia o de privacidad o, bueno, los acuerdos típicos. Y nos pedirá que reiniciemos el Eclipse. Ya terminó y como decía, el último paso de todos es que reiniciemos el Eclipse. Bueno, en realidad se reinicia solo. Entonces, ahora cuando arranque veremos que en Preferencias hay un nuevo apartado en el que podemos configurar varios parámetros. Vamos a Windows, Preferencias y ahora tenemos el apartado Movilizer en el cual tenemos que indicar obligatoriamente un Destination XML Request. Podemos tener varios. Esto lo que nos permite es elegir a qué servidor vamos a lanzar la Request, la aplicación que acabamos de crear. Podríamos tener demo, podemos tener pro, podemos tener la dirección de una instancia de la nube de Movilizer privada de un cliente porque por cuestiones legales o de seguridad tiene su propia nube. Entonces, creamos la línea y en demo, si vamos a la documentación, por aquí, aquí solo nos dice cómo se instala, pero por aquí nos dice cómo se configura el plugin. Y nos dice que, a ver, bueno, los parámetros ahora se los voy a explicar yo, los Destinations, que tenemos que poner esto de aquí abajo. Entonces, están puestos HTTPS, dos puntos, barra, barra, demo.movilizer.com.mds. Esto es lo que nos pide que escribamos aquí. Le damos a aplicar y ahora en Default Parameters, esto también es importante, nos vienen dos. Por defecto, vamos a crear un tercero, que va a ser, ahora explicaré para qué sirve, pero primero lo rellenamos. Project y Participant. Vale. Cuando nosotros lanzamos al XML Destination la aplicación, para conectarnos a este servidor necesitamos unas credenciales. No podemos lanzarle nada si no sabemos qué instancia de ese servidor vamos a usar, es qué sistema ID vamos a usar, y cuál es su password de acceso. Y no podemos hacer que esa aplicación se descargue al dispositivo si no le decimos a qué persona queremos que se le envíe. Podríamos querer que nuestra aplicación se envíe a una persona, a dos, a tres, a cien, o podríamos querer que se envíe a un grupo, etc. Bueno, pues, como Project Participant hay que insertar aquí o un correo electrónico o un teléfono. El teléfono puede ser real o puede ser virtual generado. El teléfono se pone primero el más, siempre, aunque luego no pongamos ningún prefijo, ni de país, ni nada. Y si es un correo electrónico hay que poner adelante arroba. ¿Vale? Como primer character. Y como sistema ID y password, pues hay que poner los que nos haya facilitado alguien para poder hacer nuestras pruebas. Una vez relleno todo, le damos a aplicar, aplicar y cerrar. Ahora que ya hemos configurado, que hemos instalado y que hemos configurado el plugin, podemos crear ya un nuevo proyecto. El proyecto lo podemos crear, por ejemplo, de Java. ¿Vale? No vamos a programar en Java, pero nos sirve un proyecto Java. Y podemos decir que sea, pues, testMovilet1, por ejemplo. O test1, esto es lo de menos. Lo creamos. Y una vez creado, podemos pulsar encima, botón derecho, nuevo, otro. Y aquí tenemos un nuevo apartado que se llama Mobilizer. Y le decimos, Mobilizer.xml.request.file. Le decimos que esto se llama, eh, Movilet1. Y esto lo demás lo dejamos por defecto. Bueno, le debemos indicar qué versión de Mobilizer queremos usar. Pues, lo lógico es usar la última. Finalizar. Esto lo que nos va a generar es un XML con alguna cosa ya rellena. Voy a quitar cosas que no nos hacen falta. Es decir, voy a dejar lo imprescindible, los atributos imprescindibles de la cabecera de la request. Y aquí tenemos una request a la cual se va a lanzar, se va a enviar al SystemID y al SystemPassword que nosotros hayamos indicado. En vez de poner aquí el valor hardcodeado, lo que se hace es, en tiempo de ejecución, sustituir esta key por la key que está configurada en preferencias Mobilizer. Entonces, aquí, cuando hagamos botón derecho, Mobilizer, ejecutar request o lanzar aplicación, se sustituirá esto por el SystemID y por la contraseña. Y eso se lanzará al definición XML que seleccionemos en la ventanilla que aparecerá. A ver si lo puedo hacer sin que dé error, porque como no he rellenado nada. Sí. Tenemos solo uno, pues nos dice, pues demo y con estas dos credenciales. Ahora, aquí hay que rellenar más cosas. Esto no sirve para nada si no rellenamos algo. Entonces, mediante etiquetas XML, porque esto es un XML, tenemos que decirle que queremos crear un Mobilizer Set. Dentro de esta etiqueta podemos crear una o varias modlets. Solo vamos a crear una. Entonces, aquí y ahora dentro le decimos que queremos una modlet. Primero voy a poner esqueleto y luego explico para qué sirve cada cosa. Entonces, dentro de la modlet, esto es una aplicación, ¿vale? Dentro de la aplicación vamos a querer una pantalla. Las pantallas son questions. Y dentro de las questions vamos a querer un elemento, al menos. Los elementos en pantalla son answers. Answers. Y esto sería el esqueleto. Vamos a dejar aquí todo bien espaciado, que se lea bien. Vale. Da error. Vale, es normal. No está relleno nada aún. Bueno, queremos crear una aplicación que tiene que tener un identificador único, porque es así como se va a identificar en la nube. Entonces la vamos a llamar SCNModelet1. Esperemos que no haya ninguna así, o se chafará. Pero bueno, estoy usando un entorno de pruebas. Y también tenemos que decirle, porque esto es una aplicación que puede tener muchas pantallas, pues al menos hay que decirle la primera pantalla para que sepa qué cargar. Nada más ejecutarla. Le podemos decir que cargue la SCR Screen Forum. Esta key tiene que coincidir con la key de la pantalla que queramos que sea la primera. En este ejemplo solo tenemos una, pues le indicamos que nuestra question tiene como key Screen Form. Y hay que indicarle qué tipo de pantalla es esta. Hay calendario, imagen, location, RFID, hay muchas cosas aquí. Pero nosotros queremos una de formulario. A ver si la encuentro. No, esta va arriba. A ver. No la veo. Bueno, da igual. En que elijamos una, lo que se aplica es un número. Y yo sé que la de formulario es un 5, así que le aplico el 5 y a correr. Aquí me da un error porque... Cada Moulet tiene que tener obligatoriamente un name. Si no, pues de error. Que esto se va a llamar Moulet1. Un nombre muy original. Vale. Entonces tenemos nuestra primera aplicación que tiene una única pantalla y que tiene un único elemento. Este elemento lo vamos a llamar ANS de Answer y FIAT1. Bueno, y aquí nos pregunta, para cada answer, nos pregunta cuál es la siguiente pantalla que debería de cargar. Profundizaré más esto más adelante, pero ahora simplemente vamos a poner ENT porque no hay más pantallas. Para rellenar alguna cosilla más por aquí, vamos a decirle que este answer, que vamos a indicar qué tipo es, pues podemos poner que sea ANI, que sea un botón, un checkbox, un campo de texto, un datatime, decimal, un email, hay algunas cuantas cosas. Vamos a decirle que es ANI, que es un 0. En realidad, si lo vamos a dejar como 0, podríamos haberlo quitado porque por defecto las answers de formulario son 0. Pero bueno, vamos a dejarlo. Así vamos aprendiendo cosas. Y aquí también podemos poner más cosas y por ejemplo la etiqueta test, que se correspondería con la label. Aquí vamos a poner un campo 1. Y tenemos también el campo value hint test. Esto se correspondería con las páginas en HTML y con el placeholder. Se correspondería a esto. Por ejemplo, ¿qué más nos faltará para poder tener nuestro hola mundo? Hay un atributo que por defecto no nos lo rellena y que es interesante saber, que es el de modlet type. Por defecto, todas las modlets a las cuales no le indiquemos el atributo son single. Esto quiere decir que solo puedes ejecutarla en el dispositivo una única vez. Y después de ejecutarla se borra. Como nosotros queremos ejecutarla varias veces, le decimos que es de tipo multi. Vale, y nos va a quedar también esto, va a crear la aplicación. El problema es que no estamos indicando la versión de la aplicación. ¿Y qué va a suceder? Que si esta aplicación ya existe en la nube y tiene el mismo número de versión, pues va a dar error. Claro, si no lo indicamos va a ser la versión 0, siempre que lancemos la aplicación y va a dar error. Podemos aquí indicar un número cada vez que ejecutemos la aplicación, lo cual para nuestras pruebas es un coñazo. O podemos decirle que haga un modlet type. De modo que indicándole un modlet key, pues cuando ejecutemos esta request, lo primero que va a hacer es la instrucción de borrar esta aplicación, o modlet en la nube, y después la va a crear. Entonces nunca nos va a dar error porque primero la borra y luego la crea. Ya no existe. Como la hemos borrado antes, pues ya no da problemas de creación. Y para acabar este ejemplo, esto es la aplicación, pero si solamente la creamos en la nube, no se nos va a descargar al dispositivo. Tenemos que indicarle a quién queremos que se le mande. Entonces en el modlet set tenemos que crear una etiqueta que se llama Participant. Espera. Aquí no. Dentro del modlet set. El Participant, que tiene estos tres atributos. Esto, el autogenerador por defecto me mete la etiqueta de apertura y cierre, pero como no hay más etiquetas que meter dentro, si os estáis fijando, lo que estoy haciendo es comprimirlo. Aquí podemos poner, podemos y debemos poner aquí el teléfono de antes, pero en vez de dejar codearlo, porque queda feo, pues vamos a hacer igual que aquí arriba. Por eso lo hemos configurado antes. Ponemos esto y solo que en vez de System ID, pues queremos el participante. Así se incrustará automáticamente. Y aquí pues vamos a poner test1 y test1. Aquí en realidad habría que poner un nombre. Y un aquí. Pero esto no es crítico en realidad. Así, lo dejamos bien espaciado. Y si ahora le damos a botón derecho, Modalizer, Ejecutar Request, pues si está todo bien, pues debería de funcionar. Y aquí me está diciendo que... Pues yo creo que ha funcionado bien. Si ahora nos vamos a la nube, A la misma nube a la cual nos estamos lanzando las aplicaciones. Y al System ID, al cual estamos creando la aplicación. Si le doy a actualizar, pues vemos que se ha creado una serie de logs. Uno de ellos pone Modlet Create y pone escenario Modlet 1 y con nombre Modlet 1. La verdad que llamarlo todo con Modlet 1, 1, 1, 1, pues va a quedar un poco feo. Pero nos hacemos la idea. El nombre de la aplicación es el que yo había puesto en la parte inferior del XML. Aquí está. Luego la Key, pues Modlet Key, pues era esta Key. Aparte de Key, también podríamos haberle puesto una Modlet Key Extensión. Cada aplicación puede tener dos keys. Una combinación de dos keys. Pero no lo hemos puesto. Entonces nos dice que no tiene. Modlet versión, como no hemos puesto nada, pues es un 0. De ahí que necesariamente haya que borrar antes de crear. Porque si no, al no indicar la versión, siempre es versión 0 y dirá que ya estaba creada. Y eso, en la pestaña general. Bueno, nos dice algún dato más. Pero más o menos eso es lo importante. Si vamos al XML, esto también está bien. Porque nos muestra la Modlet que hemos creado. Aquí la podríamos copiar. Por si la perdemos, pues la podemos copiar. Y poco más, la verdad. Bueno, es que se ha creado. También nos dice que se ha asignado a un participante. ¿A qué participante? Pues al que ya hemos añadido aquí abajo. Y ya está. No dice nada más. Ahora lo que necesitaríamos es descargarnos el cliente de Mobileizer. Porque si no, no podemos ver la aplicación. Podríamos ir al Google Play o al App Store o donde fuera. Bueno, donde fuera no. A donde haya cliente disponible. Está disponible para Mobileizer. O sea, perdón. Para Android, para iOS. El de Windows, que yo sepa, no está en la tienda de Windows 10. Creo que no. Bueno, pues si fuera para Android, lo instalaríamos desde aquí. Y se nos instalaría en el móvil y luego nos autenticaríamos. En este caso, lo quiero para ordenador, para poder grabar la pantalla. Y entonces hay que ir a esta dirección. Que se ve aquí arriba. El problema es que para poder descargar el cliente, antes nos tenemos que haber autenticado con unas credenciales. Pero, si estáis siguiendo esto, pues, supongo que la tendréis porque tampoco podréis lanzar las aplicaciones en algún lado si no tenéis estas otras credenciales. Entonces, aquí hay disponible la versión YAR, que es ejecutable, sin necesidad de instalación. Y la versión MSI, que es la que se instala. Quiero esta y ya la tengo descargada. Porque va un poco lento, entonces ya la tengo descargada. Y si le damos al modo experto, pues, tenemos un montón de versiones más. Pues, por si necesitáramos una versión previa, pues la tenemos disponible. Incluso hay para Windows Mobile, también aquí. Pero, vamos, la que nos interesa es la que salía en modo simple. Y una vez descargada, ya tengo aquí cliente de Mobilecer. Es esta, aunque también tengo la versión de bug para programadores. Pero, como ahora no hay código de programación en la aplicación, pues, no la necesitamos aún, más adelante. Muy importante, antes de ejecutar esto, es ejecutarlo en un directorio que hayamos creado para este fichero. Porque si lo ejecutamos en el escritorio, o en cualquier lado, nos va a crear muchos ficheros y se nos va a mezclar con nuestras otras cosas. O sea, ejecutarlo en un directorio independiente. Vale, y aquí nos está pidiendo el teléfono virtual, real o la dirección de Mail y su contraseña. O sea, el teléfono virtual es este y la contraseña es esta, entonces... Uy, pues igual he escrito mal. A ver... Ah, sí. Es que me ha apuntado en la chuleta que era el 79, pero es el 81. Pero eso no va. A ver, ahora sí que irá. O no. Vale, ahora sí. Se ha registrado con éxito. Y ya tenemos aquí nuestra aplicación porque la hemos lanzado antes de autenticarnos. Y que hay aquí, pues... La aplicación Moldet 1, con el campo 1, con el placeholder right de testherd. Y... Podemos escribirlo con los de la gana porque hemos dicho que era de tipo Ani. Y ya está. Le damos a OK y se acabó. Esto es un hola mundo. Que queremos una segunda pantalla. En realidad con esto ya hemos visto todo. O sea, hemos visto el hola mundo. Pero vamos rápidamente a hacer otra pantalla. A ver qué es sencillo cuestión. Venga, queremos una segunda cuestión. Esta va a ser de tipo 6. Luego veremos lo que es. Esta se va a llamar... SCR. No voy a poner la palabra. Porque si no, daré una pista. Vamos a llamarla... 2. Esto tiene un answer. Y aquí podemos poner... Elemento 1. Answer 1. Y esto le vamos a decir que nos mande aquí. Y tengo una segunda. Elemento 2. Que queremos que vaya a Enter. ¿Vale? Si esto lo ejecuto... Bueno, esto está mal hecho. No se puede escribir las cosas así sin más. Esto va dentro de una etiqueta. Ahora sí. Si esto lo ejecuto... Va a dar un error. Y el error es... Lo pone aquí... La cuestión o pantalla SCR.2 no está referenciada. Es verdad. Porque en la etiqueta móvilet hemos dicho que llame a SCR.4. Y en la pantalla SCR.4 la única answer que hay estamos haciendo que apunte a End. Es decir, a nadie está apuntando a SCR.2. Entonces simplemente nos está diciendo que tenemos que enlazarlas. Para que se pueda seguir todo el flujo. Y ahora si volvemos a pulsar el botón derecho en un hueco en blanco y móvilizer ejecutar request. Veremos que debería de crearse. Bueno, es verdad. Es que esto se va aumentando el log. Entonces este es el de antes. Este es el de ahora. Y si vamos aquí y actualizamos... Eso que hay error luego explico. ¿Qué es? Vemos que tenemos nuestro campo 1. Que le damos OK. Y que nos aparece otra pantalla. Que ya vemos que es un menú. Si le voy a elemento 1 voy para atrás. Si le doy a elemento 2 voy a Enter. Ya tenemos dos pantallas. ¿Qué eran esos errores? Bueno, pues cada vez que nosotros hacemos un flujo de navegación. Esto es una ejecución. Esto es otra ejecución. ¿Vale? Pues móvilizer en el fondo está registrando todo el flujo de pantallas y datos que introduce el usuario. Para que de modo, para que el programador pueda saber qué es lo que hizo. Pues oye, ¿qué hice? Que no sé qué. Estaba usando la aplicación y se ha roto. No hace lo que yo quiero que haga. Bueno, pues como los usuarios sabemos que nunca nos detallan muy detalladamente. Malva la redundancia. El problema. Pues móvilizer registra todo el flujo y lo manda a la nube. Y ese error que ha habido antes era porque habíamos creado ya la segunda versión de la aplicación y el cliente aún no había podido enviar esa información. Esa información se llama enreplice. Esto lo hace automáticamente. Bueno, más que automáticamente por defecto la pantalla. Aunque podríamos hacer que no lo hiciera si no queremos registrar esos datos. Obviamente, luego desde el código podemos añadir el código de programación MEL para que se recuperen los datos, se guarden en las variables que queramos, se envíen a donde queramos, etc. Pero para empezar, pues vemos que hacer una aplicación es bastante sencillo y se hace en un momento. Estoy terminando de dejar esto bien. Vamos, pues no cuesta nada. Tenemos muchos más atributos que no hemos usado. Vamos a volverla a ver y con esto ya daré por completado este vídeo. Esta aplicación la estamos viendo en Windows, pero la podríamos ver de igual forma y con el mismo aspecto en Android, en iOS y... ¿Qué ha pasado? Algo no le ha gustado. Validación error. A ver. Voy a limpiar el historial y voy a lanzarla de nuevo para estar seguros que estoy leyendo. Ah, claro, ¿qué ha pasado? Pues que es que el menú devuelve a ser sin referenciar porque le he cambiado el nombre. Y si le he cambiado el nombre, se lo tengo que decir también al anterior. Ponía 2 a 1. Pues al final... Pues tenía razón. Y ahora dice que ha ido todo bien. Y como se estaba viendo, la ejecución de la línea de borrado la había hecho correctamente, pero la de creación estaba dando error, pues porque había una pantalla sin referenciar. Ahora ya tenemos todo bien referenciado y tenemos nuestro campo 1 y nuestro menú, pues ya con los textos buenos y el formulario también tiene título y ya está. Y esto es todo por ahora en este primer vídeo. En el segundo vamos a ver... Vamos a seguir desde aquí y vamos a ver cómo programar un poco en Mel. O incluso antes vamos a ver algún compo más. Podríamos hacer una aplicación... Una calculadora, quizás. Sí, una calculadora haremos. Que es sencillo y tiene unos cuantos elementos. Pero eso será en el segundo vídeo. Hasta luego.